Un celular con radio es mejor por donde lo escuches. Por supuesto, porque no se corta si pasa alguna emergencia. Por ejemplo, si llegara a haber un terremoto, no podrás llamar ni mandar mensajes. Pero si tu celular tiene radio FM, siempre vas a poder estar informado. En cambio, si usas el streaming de tu celular, no va a funcionar y estarás totalmente desconectado. El streaming no es malo, pero que te quede claro, no es radio FM. Si estás pensando comprar un celular nuevo, exige que tenga radio, no streaming, no un app que funciona como radio. Pide que tenga radio FM, porque un celular con radio es mejor por donde lo escuches.